Bienvenidos al podcast de actualidad del día 20 de noviembre del año 2024. Hidalgo ha aparecido, no lo encontraban y apareció. Tenemos que hablar también de Teresa Rivera, largo y tendido, porque ha culpado a Mariano Rajoy de la gestión de la gota fría. De hecho, también tocará hablar de las explicaciones que ha dado en otras materias. Y tenemos dos denuncias nuevas, precisamente a colación, de la gestión de la gota fría. No es lo único de lo que hablaremos, también toca hablar de la corrupción que rodea al entorno de Pedro Sánchez y que hablar de Begoña, de Víctor de Aldama, que mañana a las 10 tiene que declarar ante el juez. En resumidas cuentas, un día movido, PP bepeando, los presupuestos de María Guardiola son más sociales todavía que los del Partido Socialista y finalmente se ha demostrado que todo lo de bloquear a Rivera era un teatrillo. El PP votará a favor de ella para que sea comisaria europea. María Guardiola presume del presupuesto con el gasto más alto de la historia de Extremadura. Lejos quedan los años en los que el PP intentaba al menos aparentar que era un partido de derecha, que era austero en el gasto y que intentaba que las cuentas estuviesen saneadas. Ya se han sumado al carro socialista, incluso en materia económica. Carlos Río va para la Gaceta. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha presentado un nuevo proyecto de presupuestos de la comunidad, que será el más alto de la historia, con 8.309 millones de euros. Esta es la que se llenaba la boca hablando de feminismo, de ideología de género y de inmigración. En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la mandataria extremeña asegura que quiere que este proyecto sea ley cuanto antes para gestionar mejor y con más inversión. El problema es que el dinero público no cae en los árboles, es dinero que le arrebatas a los contribuyentes. Según ha señalado, este proyecto de presupuestos contempla lo que necesita Extremadura. Será lo que necesitan ellos, que ya sabéis, que a más gasto social, más posibilidad de meter la mano en la hucha, más posibilidad de crear chiringuitos de toda índole. Corrupción. La trama quiso eludir la justicia española en la compra de oro de Delsi. El contrato se somete a la justicia chavista Carlos Cuesta para Libertad Digital. Incorporó una cláusula que establecía como domicilio especial para todos los efectos derivados y consecuencias del contrato la ciudad de Caracas. La trama concertó la compra de 104 barras de oro por medio de Delsi Rodríguez. Teóricamente también ahí hubo una intermediación por parte de Zapatero. El valor del oro rondó los 80 millones de euros y se cerró mientras Saldama negociaba el pago en la deuda venezolana a Eriuropa. Ahora se sabe que el contrato firmado por el vendedor de oro al banco que financió la operación incluye una cláusula para intentar evitar que la justicia española pudiera investigar la operación. Todo se sometió por las partes a la jurisdicción venezolana. El contrato entre el proveedor de oro y el banco financiador destaca que Fonden ofrece al comprador 104 barras de oro. De hecho, el punto séptimo dice, este contrato se regirá por la ley de la República Bolivariana de Venezuela. Como comentaba en la escaleta, Hidalgo ya apareció. Javier Hidalgo está en paradero conocido y lo sabe interior. Qué raro, ¿no?, que Marlaska lo sepa y no haya intervenido. Marlaska, el que tenía el número 2 salpicado por la trama coldo. Marlaska, el que sabía desde el año 2022 que se había hecho esto con el material sanitario. Marlaska, el que compró test fraudulentos y ese Marlaska obstaculizando la justicia aunque haya sido juez. Hidalgo, hijo, ha permanecido unos días en el complejo residencial Casa de Campo donde tiene casas, cantantes y actores internacionales. En principio tiene pensado ir a declarar el día 22, es decir, pasado mañana. Mañana ya sabéis que declara de Aldama. Sorprende que el Ministerio de Interior no lo tenga localizado. La Policía o la Guardia Civil tiene constancia de su permanencia en República Dominicana a través de sus colegas del país caribeño. El departamento que, por cierto, luego hablaremos de República Dominicana, concretamente de los 59 vuelos a República Dominicana sin justificar de Sánchez. Hidalgo ya declaró como testigo en septiembre en la Audiencia Nacional donde confirmó la relación de Ir Europa con Coldo. En otro orden de cosas, el Ministerio de Hacienda de Marisú Montero estrecha el marcaje sobre el inspector que firmó el informe explosivo sobre Aldama. Después de cesar a los responsables de que el informe le llegara al juez sin filtro, pone bajo vigilancia sus declaraciones. Es decir, que el Ministerio de Hacienda está castigando a aquellos inspectores que hacen su trabajo. Y esto, pues bueno, yo creo que no hace falta decirlo, pero es una prueba más de que el gobierno en bloque tiene conocimiento de todo esto y que están todos metidos dentro de la trama. Mercedes Serrayer para Voz Populi, Raúl Burillo, el inspector de Hacienda que firmó el informe sobre Aldama, está sometido a una vigilancia inhabitual por parte de la cúpula de Hacienda. Consiguió que su informe le llegara al juez sin filtro el 2 de febrero y tres días más tarde Hacienda cesó a los responsables. Bueno, aquí no habría que cesar es a Marisú Montero, pero bueno. Este lunes ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado y apenas ha dado detalles. Ha repetido la palabra sigilo. Ha indicado que recibió una advertencia a través de los servicios jurídicos de la agencia tributaria sobre la prohibición de facilitar información tributaria bajo la advertencia de que podía incurrir en delito. Fuentes oficiales de la AEAT sostienen que siempre que va algún funcionario a una comisión parlamentaria reciba asesoramiento sobre el alcance del artículo 95 y en su caso del secreto de sumario. Señalan que quien va quiere saber en qué contextos está amparado. Preguntados por la infrecuente de las menciones, como se ha hecho con Burillo, dicen que depende de si lo que quieren sacar es a colación o no. Cabe recordar que el citado artículo de la ley tributaria establece que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tiene carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones que procedan sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros salvo que la cesión tenga por objeto la colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido. Su informe no solo analizaba la situación fiscal del principal comisionista de la trama, lejos de quedarse en una enumeración, incorpora una minuciosa explicación de la trama y de sus relaciones con el gobierno de Sánchez, Globalia, el Ministerio de Transportes, Maduro, Zapatero y apunta a una explicación del del Seagate, es decir, que este inspector de Hacienda estaba haciendo su trabajo pero que le están buscando la ruina. Lo que tenemos que hacer es, ya sé que esto pues suena un poco redundante, pero lo que hay que hacer es blindar a todos aquellos funcionarios desde la sociedad que están cumpliendo con sus obligaciones y en caso de que sean multados a hacer una colecta de dinero para pagárselo y por supuesto comentar esto con las personas. Tiene que llegar a la gente, esto está ocurriendo. Marisú Montero le está haciendo la vida imposible a un inspector por haber hecho su trabajo y lo hace para blindar a Dealdama, a Coldo, a toda esta gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso y también llegado el caso pues salir a las calles a protestar, incluso una huelga general no estaría mal y por cierto ahora toca hablar del juez peinado, hablando de la justicia. 4 de 4, la justicia archiva, bueno luego habrá que hablar de cómo los jueces estaban medio amotinando, la justicia archiva la cuarta querella al entorno del PSOE contra peinado. Es decir que todas las denuncias que le pusieron eran falsas. Fernán González, para Oque Diario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha tumbado la cuarta querella presentada contra peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid y ha encargado de la investigación judicial a Begoña Gómez, esposa de Sanchinflas. Tal como adelanto que Diario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inadmitido a trámite la querella del exconfejal del PSOE de la localidad de la provincia de Guadalajara después de la inadmisión de las querellas de la Abogacía del Estado, que no lo mencionan, pero la abogada del Estado, Suso Dich, Sarazaida, una que van colocando en todos los chiringuitos socialistas, también la del abogado de Begoña Gómez y el periodista Máximo Pradera. La querella acusaba a peinado de delitos de prevaricación judicial, revelación de secretos y bla, bla, bla. Bueno, la justicia ha dado la razón a peinado porque peinado tiene la razón y todavía no sabemos ni la mitad a la mitad. Quisieron destruir a un juez y ahora no les llega la camisa al cuello. La cuarta querella, presentada por peinado, se ha vuelto a estrellar en los tribunales después de que el Tribunal Superior de Justicia hayan admitido a trámite la querella de Fernando Jabonero, lo cierto es que se las prometía muy felices antes del verano y se encargaban de esparcir a los cuatro vientos la tesis de que la causa emprendida por peinado estaba condenada al archivo. A ver, mención especial a todos los medios tradicionales y palmeros porque con la excepción de cuatro digitales que sí que se pueden leer, la mayoría de los medios están vendidos a la publicidad institucional y a las subvenciones del Estado y son vasos comunicantes del PP y del PSOE, esa es la realidad. Y son ellos los que se han encargado de desautorizar al juez. Es que no es que el juez haya hecho las cosas mal, es que desde los medios de comunicación, bueno, medios de desinformación y manipulación, han arremetido contra un juez que está haciendo su trabajo. La carrera judicial alerta de la maniobra del gobierno para colocar a dedo a jueces interinos, pues esto obviamente a colación de lo anterior. No les gusta que se investigue la corrupción del PSOE, lo mismo cuando gobierna el PP y lo que quieren es nombrar a dedo a los jueces, ya controlan el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Cualquier resquicio, cualquier estamento que se les escape, pues lo quieren controlar también. Cristina García Vázquez, para Voz Populi, el Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado jueves al proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, norma impulsada por el gobierno de Sánchez, que ha provocado un auténtico revuelo en gran parte de la carrera judicial. Alertan sobre la inclusión de una disposición en el texto que permitiría que los magistrados suplentes y jueces sustitutos puedan entrar por la puerta de atrás a la carrera judicial. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de Magistratura, ha recordado que ya existen vías recogidas por la ley para que los jueces y juezas sustitutos puedan acceder a la carrera judicial por oposición libre o por cuarto turno. Es inaceptable, nos diría esta mujer, si la pretensión es hacer a los jueces sustitutos jueces titulares, nos vamos a oponer de forma rotunda. Del Barco arremete contra la justificación que pretende dar el gobierno para colar esta reforma, al detallar que dicha proposición de ley va encaminada a cumplir con los requerimientos de la justicia europea respecto a la imposibilidad de encadenar contratos temporales para los funcionarios públicos. En la misma línea, el portavo de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria, sostiene que otorgar a los jueces sustitutos la opción de entrar a la carrera judicial bajo estas condiciones es un riesgo para la independencia judicial porque no está garantizada por un concurso de méritos y capacidad. También atenta contra la Constitución y obviamente decir que es muy peligroso porque si no hay separación de poderes, no hay contrapesos y los políticos pueden hacer lo que les dé la gana. Vamos a cerrar ya la cuestión de la corrupción del PSOE con esta noticia y ya entramos en materia de la gestión de la dana. Los 59 vuelos a República Dominicana sin causa justificada no existen convenios para repostar. Enrique Morales, para Doyettif, el gobierno y la Casa Real han realizado un total de 59 vuelos de España a República Dominicana para los regresos también se utilizó como escala a la isla caribeña lo que supone 118 aterrizajes en solo 3 años y 8 meses. La isla se ha convertido en el país fuera de la Unión Europea en el que más veces se ha aterrizado el Falcon y el Airbus. La justificación oficial es que República Dominicana en su lugar de escala y que la mayoría de los vuelos no tuvieron como destino final la isla. Durante una escala los pasajeros pueden bajar, pueden incorporarse nuevos viajeros e incluso hacer traslados de equipaje. Pese a todo, sigue sin haber una justificación oficial independientemente si el destino final de los vuelos es Terranova, Cartagena de Indias o San Antonio Masawad. Según ha podido constatar Doyettif, estas escalas siempre en el mismo país tampoco estarían justificadas por un convenio especial. Las escalas en Dominicana, las numerosas paradas técnicas en República Dominicana han generado incógnitas y el motivo de estos vuelos se ha convertido en una pregunta recurrente. Transparencia también y la Audiencia Nacional han instado de forma reiterada a informar sobre los vuelos. El gobierno se ha limitado a señalar que solo cuatro vuelos oficiales tenían como último destino República Dominicana. En áreas de Andalucía, los datos recogidos por FalconDespega.com, uno de los pocos medios de control, muestran que desde marzo 2021 se han producido 5.338 vuelos en Falcon o Airbus. Recordad que la trama PSOE del caso Coldo empleaba a República Dominicana para lavar activos que Hidalgo Padre, los que financiaban la actividad de Goñaláfrica Center, es ciudadano dominicano porque ha conseguido la nacionalidad por vías extrañas, al igual que Pepe Bono o Felipe González. Y recordad también que es aquí donde Zapatero se reunió con la oposición venezolana para blanquear al régimen de Maduro y, por si todo esto fuera poco, por si no hubiese motivos más que suficientes para sospechar, Barrabés intentó crear otro HAF en República Dominicana para beneficiar a Begoña Gómez. Entramos ahora en materia de las denuncias interpuestas por la gestión de la gota fría y Teresa Rivera. Aquamez confirma que las competencias para prevenir desastres naturales recaen en Teresa Rivera. Luego hablaremos de que han puesto una denuncia contra los responsables de AEMET y la Confederación del Júcar y, bueno, el juez habría causa penal contra la presidencia de la AEMET. Tras las recientes inundaciones de Valencia, la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas ha subrayado que su actuación se limita a los encargos específicos que recibe del Ministerio de Transición Ecológica, es decir, Teresa Rivera. Las competencias para prevenir desastres naturales recaen en dicho ministerio. Desde Aquamez aclaran que no tienen asignada ninguna intervención específica en las zonas afectadas, de hecho, remarcan que no se recuerda ningún trabajo relacionado en los últimos ocho años. Un juzgado de Valencia tramita la primera denuncia contra los responsables de AEMET y la Confederación del Júcar, no confundir AEMET con Aquamez. La decisión se ha tomado tras la acción interpuesta por manos limpias. El juzgado de Instrucción 15 Valencia tramite la primera denuncia presentada contra AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar y lo ha hecho abriendo diligencias preliminares para inhibirse el asunto trasladando los hechos al juzgado de Instrucción número 20. En el auto fechado el pasado 12 de noviembre al que ha tenido acceso el debate se turnó el escrito de manos limpias al primero de los órganos judiciales conforme a las normas de reparto de decanato. Y bueno, faltaría por ver las autoses de los fallecidos que sería importante lo que digan los forenses porque dependiendo de cuando hayan muerto las personas pues se podrá hablar de un delito u otro. Según han apuntado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a este diario se le ha juzgado número 20 el que deba a partir de ahora pronunciarse sobre la posible existencia de un delito de la actuación o en su caso omisión de la AMET como de la CHJ la Confederación Hidrográfica del Júcar de lo que puede desprenderse al menos de forma indiciaria. Teresa Rivera comparece hoy en el Congreso y el Senado para hablar sobre la gota fría. El gobierno adjudicó 60,7 mil ay esta tenía que haber ido en el bloque de corrupción se me olvidó moverla de sitio la veremos al final Teresa Rivera ocultó que paralizó la obra del Barranco del Pollo por la ley de Huerta de Chimopuch y lo que os comentaba en la escaleta le ha echado la culpa a Rajoy El gobierno sigue sin ser capaz de explicar la paralización de la obra del Barranco del Pollo durante los últimos seis años se hubieran salvado muchas vidas pero usted lo anuló a lo que Teresa Rivera respondió achacando la suspensión al gobierno de Rajoy y que ella durante su etapa como secretaria de Estado firmó la única declaración favorable a la obra pero esto no es cierto un informe de su propio ministerio sobre el seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Júcar al que ha tenido acceso a la libertad digital admite que la problemática admite la problemática del Barranco del Pollo incluso recuerda que se ha producido 68 inundaciones históricas y más de 10 desde el año 2000 por otra parte el PP europeo aunque ahora se ponga de morros con Teresa Rivera apoyará a todos los candidatos a comisarios de Von der Leyen incluida Teresa Rivera no olvidar que Von der Leyen es del Partido Popular el Partido Popular ha puesto sobre la mesa de negociaciones con los socialistas y liberales entre comillas porque más que liberales son socialdemócratas desbloquear este mismo miércoles la aprobación del nuevo ejecutivo de Von der Leyen con Teresa Rivera o sea que todo esto es un paripé la última PPada con esta decisión el líder del PP Alberto Núñez Fijo no habría logrado imponer su criterio con la oposición frontal de Vox y de Patriotas Vox sí que ha hecho lo que ha podido para evitar que Teresa Rivera sea comisaria y esta noticia que está en el bloque de corrupción pero que por alguna razón no la tenía desordenada el gobierno adjudicó 60,7 millones a la empresa que hizo el software de Begoña Gómez o sorpresa no se podía saber Indra Matri de la compañía que ha recibido los contratos reconoce que diseñó la herramienta informática pero niega que ese fuera el motivo por el que fueron adjudicatarios el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones adjudicó contratos por valor de 60,7 millones a Minsight que fue encargada de desarrollar el software para la Cátedra de Begoña estos dos contratos fueron adjudicados justo después de que se acabara de desarrollar el software bueno si alguien se cree que las fechas coinciden por casualidades de la vida yo creo que no se puede decir nada para convencerle lo que está pasando aquí con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 20 de noviembre y muchísimas gracias a todos por verme ¡Gracias!